Gracias, estamos en Blanco y Negro, el día de hoy platicando con el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Tolimán, César Alcántara de Santiago. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, bien, gracias, buenos días, gracias por el espacio y desde luego, gracias por este recibimiento. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros, saludos, buena, buen día. Buen día. Bienvenido, bienvenido, César, gracias. ¿Cómo se ve el panorama de Tolimán en este proceso electoral? Faltan escasos días para el próximo 2 de junio. ¿Qué hay, qué perspectiva, qué posibilidades ves realmente de que el Partido Acción Nacional mantenga esa presidencia municipal en el municipio de Tolimán? Sí, gracias, fíjate que estamos cerrando muy fuerte y la verdad con amplias posibilidades de poder lograr el objetivo este 2 de junio. Empezamos de cierta manera de abajo hacia arriba, la verdad es que no daba ni un cacahuate por nosotros, pero afortunadamente el panorama fue cambiando, la perspectiva también de la ciudadanía fue cambiando, derivado de que bueno, estamos acercándonos a todos y cada uno de ellos con responsabilidad, con compromiso y desde luego con propuestas muy reales. Ya dejamos a un lado el tema de la demagogia, yo creo que hoy en día lo que necesita el ciudadano es que se le hable con la verdad de lo que se puede y lo que no se puede, así directo. Y que ha cambiado, porque ahí las comunidades, la gente, la ciudadanía, como en todos lados, es cada vez más exigente, César. Claro, pues el contexto social, sobre todo con los jóvenes también, hay que decirles cómo nosotros somos la mejor opción para gobernar en Tolimán, hay gente también en Tolimán ya demasiadamente preparada, que también le tienes que decir de cierta manera cuál es el rumbo de Tolimán, qué es lo que se pretende con este proyecto. Ha sido un reto de verdad, porque hay sectores también que ya están muy participativos en el tema político, y hay que, de cierta manera, ofrecer propuestas reales para poder seguir creciendo de la mano con ellos. Es una zona, perdón, es una zona indígena, su mayoría es una zona semidesértica y es la clásica zona donde los gobernantes por muchos años tienen una deuda histórica que nunca le han pagado. Siempre se habla de la famosa deuda histórica. Y le seguirán debiendo y le quedan a deber y por los siglos de los siglos nadie va y les paga. Así es. Fíjate que yo lo que he manejado también, de hecho, en los diálogos ciudadanos que traemos, porque no les digo que escuchen las propuestas de campaña, eso ya está hasta trillado. Yo siempre digo que es un intercambio de ideas, porque yo también a donde voy, a los lugares recojo muchas expresiones también de los ciudadanos, y eso a nosotros nos nutre mucho como proyecto. Yo siempre les he dicho que no tengo la varita mágica para cambiar el mundo, ni tampoco para hacer crecer a Tolimán de manera inmediata, pero yo creo que sí podemos avanzar, sí podemos dejar huella con propuestas reales, aterrizadas con lo que pide la comunidad. De hecho, uno de los principales retos una vez que su servidor llegue al encargo, si es que así lo decide la mayoría de la ciudadanía, es regresar. Y les digo, y estoy seguro que no me vas a creer que voy a regresar, porque todos dicen lo mismo, yo sí regreso. La gente está cansada. Le digo, pero sí voy a regresar y voy a hacer contigo el programa de obra pública anual del COPLADEM, ajustado desde luego al presupuesto de egresos, como tiene que ir de acuerdo a la ley, y decirte, a ver, aquí son cinco puntos de obra prioritarios para tu localidad. ¿Con cuáles empezamos? No puedo con todos de inicio, porque son 67 comunidades y 7 delegaciones, pero podemos empezar con dos el primer año, con dos el segundo año, y con tres el tercer año, y vámonos a darle. Pero siempre hablarles con esa verdad, siempre decirles de lo que se puede y de lo que no se puede. Yo creo que eso es lo que Tolimán ha recibido bien, y desde luego les digo, son propuestas concretas que no te voy a decir, te voy a engañar, y a veces les digo, no solamente por ganarme un voto, por caerte bien o hacerme el chistoso, te voy a decir mentiras que no voy a lograr. Yo creo que hoy en día el ciudadano es decir, esto es lo que yo me comprometo a hacer, adelante y de aquí partimos hablándoles con la verdad, y es lo que ha cambiado también la dinámica de la política pública que estamos haciendo, desde luego el recibimiento de la gente, y no decirles la famosa de que yo sí te voy a ayudar y que al último no le ayudé, la clásica de ayúdame y luego vemos, y luego vemos, y a la mera hora ya no vimos nada, sino es, a ver, yo te ayudo y te ayudo, parejos, desde ahorita y cómo nos organizamos. Ha sido una nueva forma de ser política y creo que ha dado resultados. Por eso vio difícil que me pueda endeudar con el municipio. Eso es. De que esa deuda se tiene que pagar y la vas a pagar. No, lo que me corresponde a mí sí. No, 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 pero a eso me refiero, o sea, y ese compromiso. Sí, claro, el compromiso social moral. No, sí, tiene que ser, ¿no? No solamente por el tema indígena, sino el económico, el de oportunidades de progreso, siempre se ha hablado, en Tolimán cada tres años llegan y les ofrecen, no solamente pagar la deuda histórica con los indígenas, sino también repartir el desarrollo del Estado en zonas como Tolimán. Es, en cierta forma, un municipio, pues, muy marginado y que cada tres años ve este tipo de promesas y que rara vez se les cumple, la verdad. Tú, en tus recorridos, yo te haría dos preguntas. ¿Cuál es lo primero que te piden? ¿Qué es lo que más te pide la gente? Y otra, ¿qué es lo que más pides tú o pedirías tú para Tolimán en caso de ser alcalde? Gracias. Fíjate que lo que más nos pide la ciudadanía, principalmente en algunas zonas, que se ha afectado mucho el tema de la escasez de agua. Es una crisis que ahorita tenemos y que, la verdad, yo les he manejado a la ciudadanía como punto número uno a la pregunta que me hice, es que, pues, es una contingencia mundial. Ya no se mide cierto, ya es desierto, ¿no? No, ya, y hasta le hacemos honor al nombre, ahora sí. Sí, la verdad, o sea, imagínate, y aparte, pues, que la presa de ahí de Colón, que de repente nos rodaba tantita agua, pues, está al 10, 15% de su capacidad, entre el clima, entre otras condiciones que, pues, se nos ha complicado. Les digo, imagínense. Así está todo el Estado, César. Así está todo el Estado. Así está todo el Estado. Y particularmente Tolimán tiene el tema de la sequía, pero también otro tipo de problemas económicos, de oportunidades de empleo, etcétera, ¿no? El tema de la sequía es lo que le estamos pegando. Desde luego va a ser una redistribución en el tema del tandeo, del agua, porque ya hemos detectado ahí falta de comunicación con las autoridades, entre el CEA y demás, pero yo creo que se puede solventar, desde luego con algunos otros proyectos que traemos por ahí ya muy a fondo. Pero esa es una de las principales cosas que nos han pedido, y desde luego en el número dos, que yo he visualizado, y que de hecho llevo como bandera dentro de mis cuatro ejes rectores, a ese lo sitúo en el uno, que es el punto de la salud. La verdad es que podemos tener todo, pero si nos falta la salud, no tenemos nada, muchachos. ¿Y ahí cómo le vas a hacer desde la perspectiva municipal? También si no tenemos agua también, ¿no? También, ¿no? También, pues imagínense, entonces son... Va junto con pegado. Va junto con pegado, es correcto. ¿Cómo le van a hacer para resolver esa problemática? Y además hay otro tercero que quiero agregar, si me lo permiten. El tema de la pobreza, es el municipio de Tolimán, un municipio con una consolidación, por lo menos económica, muy, muy... Por eso ha sido ese rato marginado. Muy marginal. Y la otra, también el tema de la pobreza extrema, justamente se expresan en estos lugares, en estos sitios, que además son de origen indígena, César. ¿Cómo le van a hacer para atender, para resolver, para cambiarle esta forma a lo que hoy por hoy es Tolimán? Así es. Vámonos por partes. Ya contestamos la uno y luego la dos, que es la salud, y luego la de la pobreza extrema, que es la tres. En la dos, te digo que en la salud, tenemos que hacer desde luego convenios con el gobierno del estado, porque la Secretaría de Salud pertenece al gobierno del estado, para poder nosotros también ser coadyuvantes como municipio, y de cierta manera nosotros auspiciar ahí el pago de algunos doctores, personal médico y de enfermería que estén atentos, ahí de cierta manera las necesidades de los usuarios del municipio de Tolimán, pero no solo basta eso, tiene que ser integral, también tenemos que abastecer de medicamentos, algunos centros de salud, algunas casas de salud. ¿Tenés programas como el que se aplique aquí en la capital de médico, en tu calle? Esos hasta donde yo tengo conocimiento, ahorita están funcionando, están funcionando. Siempre he dicho que donde haya aciertos tienen que continuar, y donde haya áreas de oportunidad. Podrías retomar esos modelos. Desde luego, todo lo que se está haciendo bien, tenemos que seguirlos trabajando de la misma manera. Respecto de la pobreza, seguramente tenemos que entrar a un tema de ofrecer a todos los habitantes del municipio, el tema de algunos programas de apoyos sociales, porque la verdad, sí somos alguna zona muy marginada, vamos a gestionar mucho también con las autoridades estatales y federales, para tratar de eliminar la pobreza, no al máximo, porque es complicado, pero sin un gran porcentaje. ¿Por qué no hablas ahí de generación de empleos, por ejemplo? ¿Hay alternativas para el desarrollo económico industrial en el municipio de Tolimán? Sí, mira, para el desarrollo económico industrial, yo creo que se tienen que dar todas las facilidades. En dado caso de que tu servidor llegue, el municipio debe ser facilitador para la infraestructura de todas aquellas empresas que desean integrarse ahí también a Tolimán. Desde luego, también tenemos programas de reactivación económica para algunos negocios, donde también vamos a promover lo que son los proyectos para jóvenes emprendedores, donde también nos han estado solicitando mucho ese tema, de que, oye, pues, no, ¿cómo dice el dicho? No me des el pescado o así. Por eso ya me va a pescarlo. Algo así va. Oye, ¿qué tienes pensado? Porque la Peña de Bernal, todo el mundo piensa que es diferente, pero si le das la vuelta, es Tolimán. Y ya hay negocios que se están instalando allí. Ya hay hoteles, ya se venden terrenos hasta en dólares, ya se está desarrollando. ¿Qué tienes pensado para impulsar a estos pequeños empresarios que están llegando a la parte de atrás de la Peña Bernal, que la gente no sabe que es Tolimán? Sí, mira, el turismo ha sido uno de los principales talones de aquí desde Tolimán de todos los tiempos. La verdad es que siempre se habla de detonar el turismo y nunca se ha hecho nada. Las capillas, las famosas capillas. Las capillas oratorias. Lo que pretendemos nosotros es que, en dado caso de que nos favorezca la ciudadanía con su voto, vamos igual a implementar de cierta manera un mirador que está por ahí, cerquita de la Peña de Bernal, que va a ser como una forma de atracción y empezar con los recorridos en las capillas otomichichimecas, que de cierta manera dan realce. Hay un recorrido, tenemos hasta rutas de racers también, tenemos rutas de bicis de montaña, tenemos rutas también de senderismo, tenemos muchas cosas, pero lo que pasa es difusión, es la difusión, es lo que hay que detonarlo y es a donde le vamos a pegar. Por ahí tenemos un buen perfil para desarrollar la Secretaría de Turismo a todo lo que da y esperemos que se puedan dar las cosas. Oye, César, saliéndome del tema de los compromisos, las promesas de campaña, ¿qué les pasó en Tolimán? Ya empezaron con las trompadas, ayer creo, empezaron con las trompadas entre diferentes candidaturas, ahí involucra la tuya y la de MC si no me equivoco. No, no fue MC, están muy recios, fíjate, están muy recios los otros partidos. ¿Quiénes fueron? Desde luego, mira, yo nada más tuve conocimiento, yo lo del único que tuve conocimiento es de que se hicieron una caravana por parte del Partido Verde Ecologista de México. Es cierto, perdón. Por ahí tuvieron un incidente con la ciudadanía. Me dispenso con MC porque fueron los decentes del verde, perdón. No te preocupes. ¿Y qué pasó? Y bueno, por ahí tuvieron un altercado. Desde luego yo creo que aquel partido, el que no está simpatizando con él, está en contra de él. Yo te quiero decir que de nuestra parte hemos manejado una política de respeto con los ciudadanos, con los partidos políticos, inclusive decirte que tenemos al alcance herramientas legales, como algunos recursos que pudiéramos interponer por ahí, procedimientos ordinarios ante el tribunal y demás. No los hemos ejercido todavía porque queremos ganar la elección limpiamente. Como carreras de caballos le abren el cajón y le damos. ¿Y lo vas a presentar solamente si pierdes? No, hombre. No, no, no. Yo siempre estaba acostumbrado. Si ganas vas a ganar bien y si pierdes también tienes que perder bien. Yo creo que así es la forma de pensar de tu servidor. No me gusta andar chillando cuando pierdo y tampoco me gusta andarme burlando cuando gano. Ok. Eso es bueno. ¿Y las trompadas de dónde salieron y quién las dio? Mira, yo no estuve ahí. Dijeron por ahí. Sí, sí, porque... Sí, 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 porque todo es rumorología, ¿no? Ahí abogado, ahí abogado, sí. Yo no estuve ahí, soy testigo de oídas, decían por ahí. No volveré a estar. Entonces, lo que se observa en un video que está circulando en las redes es que algunos simpatizantes de aquel partido golpean a la ciudadanía que estaba ahí. ¿A favor tuyo? Mira, no sé si estuviera a favor mío, pero aunque no estuviera a favor mío, pues creo que no se vale. No puede. Creo que no se vale. O sea, y si estuvieran a favor de MC o del peor otro partido, pues yo creo que la violencia no te va a dejar nada en este proceso electoral. Y sobre todo a siete, ocho días que acaban las campañas. No, hombre, lo que hoy necesita la ciudadanía es la propuesta, que le hables con la verdad, que le hagas creer. Hablabas de desarrollo, hablabas de turismo, hablabas de crecimiento, de emprendedurismo incluso, pero ¿cómo les están haciendo ustedes para resolver y atender el tema de las fallas de energía eléctrica, que también son muy recurrentes en esta zona de Querétaro, del municipio de Tolimán específicamente? Sí, mira, yo te puedo decir que yo no puedo resolver ahorita, porque todavía no soy gobierno, en el día en que a mí me toque esa problemática. Pero tienes una idea de cómo es el sistema federal, ¿no? Desde luego vamos a atender, de cierta manera vamos a tener digitalizado lo que es el alumbrado público del municipio de Tolimán, que no se tiene, se tiene que tener exactamente cuántas lámparas se tienen, cuántos transformadores se tienen, y detectar las fallas también que se puedan presentar para resolver de manera inmediata al ciudadano. También sabemos que la ola de calor ha impactado también en los transformadores, de cierta manera, entonces son cosas que no están a nuestro alcance, pero que tenemos que tener visualizado de qué manera lo podemos resolver. Y una de esas va a ser con la digitalización del alumbrado público y la mejora en algunos transformadores, porque ya hay algunos que ya no tienen vida útil y normalmente es donde está. ¿Sí tiene capacidad financiera el municipio para hacer eso? Se tiene que gestionar la capacidad financiera. Yo creo que si en el momento no se tiene, tienes que ver cómo la gestionas. De hecho, con autoridades federales y estatales, independientemente del color que quede arriba, que ojalá, yo espero que sea el de Xochitl, porque la verdad ahí le estamos pegando. Tenemos que gestionar, tenemos que gestionar. ¿Te ha dificultado, ahora que lo dices, te ha dificultado no ir en esta alianza de partidos que se hizo? Es que nosotros ya hasta nos hacemos bolas también, aquí entrevistamos y de repente le decimos... ¿De dónde se ha dificultado o vas bien solamente por el PAN? Mira, yo creo que a lo mejor mi percepción no sería tan objetiva de lo que yo te puedo decir, pero en términos generales creo que vamos avanzando bien, como un partido ahí sin alianzas, sin candidaturas comunes. Respeto mucho el tema del PRD y del PRI, que también están haciendo su chamba, gran labor. Para todos los candidatos, la verdad, para todos mis respetos. Pero yo pienso que en lo particular nosotros estamos avanzando bien, no nos tratamos de fijar qué hacen los demás, sino nosotros nos estamos fijando en el objetivo del 2 de junio, cómo seguir trabajando, cómo seguir abonando a Tolimán. Y desde luego, pues con mucha propuesta clara y precisa. ¿Cuál es tu techo de votación para ganar la elección? ¿Hasta dónde piensas llegar en votos? Mira... ¿Qué necesitas en votos? Nada más rapidísimo, el análisis del comportamiento electoral, desde el 2018 y 2021, te dieron como margen de 15 mil votantes que tú ganabas con el 25 o el 30%. Hoy nosotros estamos proyectando ganar con el 35 o el 40%, porque hemos recorrido todo el municipio. La verdad, nos hemos metido hasta los lugares más recónditos. Te lo puedo asegurar que hay un lugar que se llama Miranda, que es la localidad más lejana de Tolimán, donde solamente viven dos personas. ¿Y qué crees? Que ya las fuimos a visitar. Y hemos estado nosotros... ¿Qué te dicen esas dos personas que pudieran estar en un momento que pareciera un mundo diferente a lo que nos imaginamos en Querétaro, César? No, hombre, tú vas. Ojalá algún día me puedan acompañar. De veras. Muchas gracias. Mira, hasta aquí quieren ir. Aquí le dejamos a ti. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te pidieron? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Mira, dicen, aquí son ocho personas, dos viven, habitan ahí normalmente, y las otras se vienen aquí a Querétaro a trabajar. Órale. Entonces, me dicen, mira, lo único que te pedimos es que sigas estando cerca, porque de cierta manera tengo mucho contacto con ellos. Que nos vengas a saludar. Sí, sí. Una de esas y la otra, que cuando ocupemos de cierta manera alguna asistencia médica, algún favor, que como lo has hecho, que siempre levantes la bocina y nos contestes. Eso es lo que ellos me piden. Dicen, sabemos que aquí es complicado que llegue por la urbanización, por el tema en donde vivimos. Pero con que nos contestes y todo, estamos nosotros a la... ¿Hacia dónde está Miguel? A ver, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué rumbo? De Tolimán, rumbo a San Miguel Palmas. Ah, Peña Villar. Claro. ¿Cómo no? Lo ubico. Es la última. Es la más lejana. Es la más lejana. Y las lagartijas quieren vivir por allá, está seco. No, pues yo no diría eso, ¿verdad? Porque si no... No, yo sí, soy de Peña Villar. Sí, sí, sí. Yo soy de Peña Villar, tengo la autoridad para decirlo. Por eso no vivía, por eso no vivía, ella vivía acá. Sí, sí, sí. La puso rojo, irá. No, no. Ahí está mi acta de nacimiento, de Peña Villar. O sea, sí puedo decirlo. Oye, César Alcántara, y el tema del relleno sanitario, también hemos hablado en estos espacios. Todos van a Colón, ya ni les preguntes. Bueno, pues ahí está cerca el municipio de Colón. ¿Cómo le...? Digo, entiendo que cuando sea, si es que eres favorecido por el voto popular, tendrás que tomar esas decisiones. Pero me imagino que ya tienes ya alguna idea de estos problemas que son fuertes e importantes para Tolima. Ya se tiene visualizado, de cierta manera, aminorar el impacto negativo de este tema de contaminación, que desde luego, pues impacta mucho en el tema de la salud pública. Sí, ya lo hemos estado ya visualizando con el grupo también ahí de asesores, de los que sí saben de la materia. Sí, porque yo no me voy a poder hablar ni del tema del agua, ni del tema de ecología cuando soy abogado, ¿no? Muchos candidatos, y yo respeto, se ponen a hablar como si... Son todos los expertos. Y hoy en día, pues no, o sea, uno a lo que sabe y sabe, pero sí ya se tiene visualizado. Pero tienes una idea, por ejemplo, hacer un relleno sanitario. Ya se hizo uno, pero muy seguramente vamos a adquirir un predio para poder llevar a cabo otro tipo de relleno sanitario también. San Pedro y San Pablo de Tolimán son comunidades muy famosas, yo creo que de las más desarrolladas de Tolimán, tienen ahí la carretera y el comercio es importante. ¿Qué hay para ellos? Porque también la urbanización como que se ha tardado. ¿Qué crees? Que mira, tenemos un proyecto muy ambicioso y ojalá se pueda lograr. San Pablo es una de las delegaciones más grandes en el municipio de Tolimán y es prácticamente la cara de la entrada al pueblo. Entonces, nosotros lo que hemos visualizado es que la carretera, la infraestructura que va de San Pablo yendo de aquí para allá a Tolimán, ya está muy corta, es muy chica, es muy angosta. Hay mucho tránsito pesado, muchas motos, muchas bicicletas, peatones y demás. Lo que pretendemos hacer nosotros es ampliar la carretera. Espero que se pueda dar con el recurso federal y con el recurso estatal. Al menos un carril más. De carril y medio, si quieres, con el de rebase. Ya no te digo que de dos, de doble carril, porque te digo, no me gusta engañar al ciudadano, al menos con el carril de rebase, que sean unos siete kilómetros para poder nosotros ofrecer una mejor infraestructura, porque eso genera también seguridad en los automovilistas. Eso genera también detonar de cierta manera el turismo. Eso genera detonar la economía, el comercio, porque se van poniendo locales al lado, al lado, al lado, al lado, y se va haciendo comercial. Y todo va siendo poco a poco. Ojalá se nos den las condiciones de verdad para gobernar, porque tenemos muchas ganas de trabajar. Y que también vaya a la parte de la promoción, lo que dices también. Este sí fomentar el turismo, pero también fomentar la forma en que llegue el turismo. Desde luego, desde luego tendría que ser. ¿Cuántos años de militar en el Partido Acción Nacional? Ay, canijo, ¿qué crees? Hasta tú así, ¿no? ¿Qué crees que no soy militante? No soy activo. Soy ciudadano. Soy ciudadano. ¿Cuál es la diferencia? Soy hecho ahí en el pueblo. Soy hecho ahí en el pueblo. Soy hecho en el pueblo, ¿no? De verdad. O sea, toda mi vida he sido César Alcántara ahí en el pueblo, desde que iba a jugar fútbol. Mi mamá vendía taquitos ahí en el jardín, desde que le ayudábamos. Tampoco te vas a cambiar el nombre por estar en el PAN, ¿no? No, no, no. Igual. Pero siempre he estado ahí. De cierta manera, yo agradezco mucho a las autoridades estatales que nos dieron la oportunidad de participar. Pero sí que crees que no soy activo ni militante. El PAN nos dio la oportunidad. ¿Ni en otro partido has estado? Ni en otro partido. En otro partido sí he apoyado. Sí he apoyado a otros candidatos. Sí he tenido participación política con otros candidatos. ¿En qué partidos? Con el PRI, con el... Cuando estuvo Convergencia. Todavía vivía don José Luis Aguilera en esos tiempos. Me tocó apoyar a Martín. Y estuve en administraciones también trabajando. Y bueno, significa para ti también el reto más importante. ¿Tuviste la primera vez que tú participas en una elección? Es la primera vez que yo participo como candidato a presidente municipal. ¿Qué crees que sí? ¿No había salido a pedir el voto en ningún cargo? Sí, para mi hermana actual, presidenta municipal. Sí salí a pedir el voto en 2018-2021. Pero no tú. Y tuve que coordinar ahí su campaña. Fui su coordinador de campaña en esas dos elecciones. ¿Y eres e integras el gabinete? No, no, no. Yo siempre me he dedicado al tema de la abogacía. ¿Pero cómo lo haces para en campaña cargar también con el tema de gobierno de tu hermana? Fíjate que fue una situación complicada al inicio. Donde cuando yo tomé la decisión de cierta manera también esperaba. Pues cierto rechazo, ¿no? Así que, oye, cabrón, ya van otra vez. Perdón que diga groserías. No, 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 bien. Oye, cabrón, ya van otra vez. O sea, ni la chinga, ¿no? Ya suelte la tantita, ¿no? No, sí. Y yo sabía que eso nos íbamos a enfrentar. No lo dicen de otra manera, ¿verdad? No te lo dicen de otra manera. No, no, no me lo dicen bonito. Yo hasta me estoy viendo mesurado aquí, cabrón. Allá nomás vieras, allá afuera está a todo lo que da. Decía mi compadre, el que les dije, el humor social, así siempre dice. Sí, sí. Y de verdad que hemos tratado con acciones, con gestiones, con apoyo, con cercanía. Se ha estado dándole la vuelta a ese tipo de situaciones. Por eso empezaste diciendo que nadie daba un peso por ti. Sí, 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 porque estaba complicado el panorama. Oye, imagínate, luego hubo medios de comunicación que nos avientan varias notas. Y yo, caray, pues nos están haciendo crecer, qué bueno. Sí, claro, se agradece. Bueno, hasta que hables mal de ti, ¿sirve? Sí, claro. Sí, claro. Qué bueno. Y bueno, las mujeres y también ahí zonas indígenas de las que también hablábamos, estas propuestas las vas a mantener, se van a conservar, son parte de las tradiciones más importantes de la gente de Tolimán. Sí, desde luego. Las capillas. Lo de las capillas. Y fíjate que las mujeres... Pero sobre todo impulsar las visitas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en Tolimán siempre se encuentra a veces el visitante con la barrera de que los mismos pobladores son los que no te dejan pasar a las capillas, ¿no? Porque es muy cerrada esa parte, ¿no? También es muy de la gente de Tolimán. Sí, 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 tenemos que hacer ahí afinidad con ellos, tenemos que mantener un tema de... Creo que tiene que hacerse un trabajo ahí... Un trabajo fino. ...de turismo como también del gobierno municipal, ¿no? Claro, de mucha cercanía, de mucha cercanía. Yo creo que cuando se juntan sociedad y gobierno, bueno, los resultados se notan y se notan bien, vamos a tener que trabajar mucho en eso. Y desde luego con el tema de la mujer también. Claro. Hay que atenderlas, hay que atenderlas y hay más muchas necesidades. Y hay otra que es el tema del alcoholismo. ¿Tú? El alcoholismo también en el municipio de Tolimán, que no han podido, yo platicando en algún momento con la presidenta municipal, refería justamente esto como una necesidad que hay que resolver y que hay que atender y que no es fácil y no ha resultado fácil. No sé, y no quiero usar el término, mi querido Mario Adán, culturalmente o socialmente es una problemática muy hacendrada. Sí, fíjate que sí, se tienen que hablar las cosas como son. Yo creo que no solamente Tolimán, hay varios municipios del estado que padecen el mismo mal. Sobre todo en las zonas más indígenas, ¿no? Sí, 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 claro. Aunque no tengamos la panacea para resolver el tema del alcoholismo, sí estamos ofertando un tema de disuasión del mismo, en el sentido de que estamos ofreciendo no solamente lo que es fortalecer el básquetbol y el fútbol, sino meter otras disciplinas como academias de boxeo, como también academias de atletismo para que desde niños los padres de familia vayan formando a esos pequeños y siempre he estado yo convencido que el deporte te forma como persona. A lo mejor no vas a llegar a ser el gran atleta que México esperaba, que ojalá sí se pueda en algunos casos, pero si no, de menos el deporte te forma y con ese tipo de academias que vamos a construir, con otro tipo de talleres culturales y demás. Academias municipales. Sí, claro. No hay hoy academias municipales. De boxeo y de atletismo formalmente no están instaladas. De fútbol sí, hay mucho fútbol. No, de fútbol un montón ahí. Esparcimiento, unidades deportivas, parques. Las hay, se han estado rehabilitando y fíjate que nada más sí nos falta meterlo un poquito más en lo que es San Pablo y San Miguel, el tema de los espacios. De los espacios públicos. Sí, claro. En los temas dos que te quiero preguntar también, servicios públicos municipales que también han dado y mucho de qué hablar por la falta de recursos, por la falta de dinero y el otro tema de la seguridad, cuántas patrullas hoy hay que tendría que haber mucho más por lo menos para resguardar tan solo los límites del municipio. Con cual nos aventamos primero con servicios municipales. Servicios públicos municipales. Ha sido muy reiterada la queja. Sí. En el fondo por eso me voy por partes. Sí, está bien, está bien, como dijo el descuartizador. Sí, vamos, por partes. No lo quise decir así porque luego al rato dicen que somos de un narcopartido y todo. Ya ni sabe cómo hablar, pero bueno, yo soy muy dicharachero. Si en el tema de los servicios públicos municipales la queja muy reiterada es que fíjate que los camiones de basura a veces no pasan en el horario establecido y muchas veces no ingresan hasta las localidades donde deben de entrar. Ese es un tema fundamental que nosotros lo traemos ya en el radar y otro que hay mucho este perrito callejero en la calle que hace sus destrozos luego con los contenedores de basura y demás. Son dos quejas muy reiteradas que la verdad a nosotros nos han estado diciendo mucho en recorridos y que desde luego vamos a atender. Y la otra de seguridad pública, no hombre, está complicado la situación. De hecho, el tercer eje rector que trae seguridad pública y te voy a decir por qué, mi querido Aurelio, porque actualmente tenemos treinta y seis elementos de seguridad pública en Tolimán. Para todo el municipio. Para todo el municipio. Son sesenta y siete comunidades. Somos veintisiete mil novecientos sesenta habitantes de acuerdo al INEGI en el dos mil veinte. Hay más que en Jalpan, más habitantes, ¿eh? Fíjate, y luego imagínate, ahí en Tolimán somos muy dados que se celebran luego las fiestas de Semana Santa. Sí. Se hacen en siete localidades. Y se celebra fuerte. San Antonio, San Pablo, Tolimán, este, Sabino de San Ambrosio, Casablanca, Panales y San Miguel. ¿Cómo olvidar que Tolimán tuvo un Cristo crucificado? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Imagínate nada más para darle respuesta. Ahorita hablamos de eso. Para darle respuesta a los visitantes que llegan por la realidad. Sí, claro, sí, sí, claro. Y luego, si quieren nada más fuera a cubrir la fiesta. Si hay un reporte, si hay accidente, si hay una riña, si hay un tema de vialidad. ¿Cómo lo atiendes? El tema aquí es. Es cuando más visitado es el municipio. Claro. Pero miles, miles de miles. Sí, claro. Es un ambiente muy grande. Y se pensaría que esas visitas deben ser para bien por la derrama económica. Por supuesto. Hubo un presidente municipal que era Cristo, en varias representaciones, se quitaba el traje del presidente municipal y se iba y lo crucificaban en la cruz. Hasta que un día sí se lo aplicaron, ¿no? Se lo aplicaron un día, pero jaló mucho. Ya no lo dejaban bajar. Jaló muchísima atención nacional ese hecho. Sí, fue nota nacional. Muchísima. Ahí con TV Azteca. ¿Qué le hicieron? Pues lo crucificaron. ¿Literal? ¿Literal? Resucitó. Resucitó al tercer líder. Resucitó en otro partido. No, pero bueno, pues entonces imagínate. Bueno, pues ahí está la problemática. Vamos a acrecentar el tema de la policía municipal con elementos, con unidades y demás. No, es nada. ¿Y patrullas y protección civil tienes también? Pues es que imagínate, es una, actualmente nada más hay una ambulancia de protección civil. ¿Y tú ves viable ya siendo alcalde que vengas tú a Querétaro y digas, oiga, tengo este problema? Ah, no, pero desde luego, es más hasta si soy alcalde electo me voy a poder a chambear. ¿Qué harías ahí? Le voy a decir, oye, a ver cómo gestionamos, échenme la mano. O sea, de verdad, a mí lo que me importa mucho es la salud del municipio. Tengo que gestionar. Una vez siendo alcalde electo, no me impide la ley poder gestionar como ciudadano. Yo vengo y toco la puerta, llamos, para que si me dan respuesta previo, le echan bien. Pero si hay formas, o sea, si es viable económicamente, políticamente, que a Tolimán se le dé eso que necesita. No, pues tiene que haber forma. Imagínate, ni modo que el gobierno estaría que no a la salud. Oye, échame la mano eso. No, 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 pero durante años no lo ha habido, ¿no? No, no ha habido forma durante años. No, ahorita. ¿Cómo contigo así? Pues es que es parte de las cosas. Fíjate, cuando se tomó la decisión dije, pues sí, sí le entramos, pero échenme la mano. Porque yo también nomás te avientan así solo, ¿tá, canijo? Oye, y ahí en Tolimán, ahí en Tolimán ha habido figuras del PAN que te hayan acompañado, por lo menos ahí en tu campaña, para convencer a la gente del próximo. Sí, desde luego, hay brigadas de miembros activos que también recibieron con, la verdad, con muy buena noticia. Cuando supieron que su servidor iba encabezar la candidatura, el secretario general del Partido de Acción Nacional me acompaña prácticamente a todos los mítines de campaña. ¿Se ha pegado conmigo? No, el del municipio. Ah, el del municipio. ¿Y los de aquí no han ido? Sí, ya nos ha visitado Leonor Mejía, la presidenta del Comité Estatal, ha estado ahí muy, muy pegada. La verdad, a quien le agradezco mucho, sí he estado muy pegada. Algunas de las figuras panistas como Pancho Domínguez que anda muy activo en la calle. Apenas nos van a visitar. Apenas ve. Bueno, nos van a visitar en estos días. Yo espero que para ya estos días viernes, sábado por ahí que estén. ¿Eso te ayuda? ¿Eso sirve? ¿Eso realmente convence a la gente que pueda votar por tu propuesta? Pues mira, todo abona. Yo creo que aquí lo que abunda no perjudica. Es el principio general del derecho, ¿no? La verdad, lo que abunda no perjudica. Una forma elegante de decir, la verdad, ¿no? Quiso decir. Lo que quiso decir. La verdad que no me ayuda mucho, pero... No, no, no. Luego dice que unos, este, que se tapen, ayuda, porque no pueden solos, ¿no? No, no, yo respeto. Dijo Mora. Dijo Mora. Yo respeto. Mora, respeto, opiniones. Respeta y vámonos a darle. ¿Es importante para el PAN la presidencia municipal de Tolima? ¿Es importante para el PAN realmente ganar? O es una apuesta y, bueno, pues lo que pase no pasa nada. O es un municipio despreciadón. No, no es un juego. La verdad es que mucha responsabilidad, mucho compromiso. Se tiene que ganar porque la verdad también, no solamente César Alcántara, es todo el equipo que traemos que tiene muchas ganas de trabajar, comerciantes, amas de casa, profesionistas. Todos los que vamos vinculados en el proyecto, tenemos, la verdad, no la forma de transformar Tolimán, pero sí vamos a dejar una marca diferente en la forma de hacer un ejercicio de gobierno. Ahí los señores, Luque, también deben de apoyar, tienen ahí una propiedad pequeñita. Ya tiene muchísimos años que no tengo contacto con uno de los clientes. Y pues obviamente eso cambia, ¿no? Es que luego es generacional también. Por ejemplo, imagínate, yo tan solo ahorita tengo 42 años y veo chavos ahí y ya luego no los ubico. Digo, ¿quién son? ¿Quién son? No, es que Tolimán está grande y pues es el cambio de generación. Digo, si yo que tengo 42 años soy de los candidatos más jóvenes, entre comillas, tengo que imaginar. Cuando estés viejito como nosotros, entonces, bueno, como tu servidor. Esto es un reto, Tolimán, porque es un municipio pequeño. La entrada, la puerta, la sierra. Yo creo que ya lo describimos varias veces, pero bueno, es todo un reto y además mejorarlo con poco dinero y con poca atención. Porque es un hecho que ha tenido poca atención, tanto política como mediática, turística. Y el potencial ahí está, pero la verdad que en ese sentido nunca ha despegado realmente en tema económico, turístico. Sí, algo falta. Es todo un reto porque es un municipio que creo que tiene muchos problemas, muchas singularidades también, ¿no? Porque es un municipio muy indígena. Dice un amigo, muchos matices. Exactamente. Fíjate que desde luego el reto será colocar a Tolimán en las primeras notas de los mejores comunicadores en el estado, para que se vayan viendo los resultados del municipio. Y es un reto, de verdad, que de Tolimán se hable y se hable bien. Y ya nada más, por último, la religión también es muy importante en el municipio de Tolimán. ¿Cómo estás haciendo para equilibrar la política, la religión, la propuesta económica? Para corear a todos. Para que puedas tener cabida en estas... Dicen que no se puede mezclar la política con la religión, ¿no? Yo nada más te puedo decir una cosa a título personal. Debes de tener muchos equilibrios en todo. Como en tu vida, como en tus amistades, como en hermanos, en familia. Debes de tener muchos equilibrios para que puedas salir adelante. Porque no solamente es un tema de religión, también están otros sectores también muy participativos. En el que, bueno, tienes tú que tener un equilibrio con ellos. ¿Va a ganar Xochitlalves en Tolimán? Tiene que ganar, tiene que ganar. Estamos haciendo todo lo posible por llevarnos un buen resultado de ahí, de Xochitl. Y no solamente de Xochitl, sino también de Agustín Durantes, Lupita Murquilla, de Luz y Quintanar. Ella encabezó en la época de Fox la oficina de los pueblos indígenas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ese fue su debut, de hecho. Fue su debut de la vida pública. Sí. Echándole ganas con todos los candidatos, cinco de cinco. Llaman también con Neti Rubio y con tu servidor, César Alcántara. Tendrían que votar por el pan. El pan. Bueno, pues mi querido César Alcántara, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, hombre, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por esta conversación y que no sea la última. Blanco y negro. Bienvenido en blanco y negro. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.